¿Cansado de tener cosas nuevas y relucientes? ¿Harto de tener amigos respetuosos con tus cosas? Te presentamos el nuevo Envejecedor. Ahora tu vida está más excitante. ¿Te creas hipster y te va el rollo vintage? Pues la verdad es que yo antes escuchaba Renfriante, pero ahora me va el rollo más intelectual. Desde que tengo El Envejecedor, le doy mis libros de primera mano nuevísimo y me los devuelve completamente vintage. Ahora su vida está más excitante. ¿Estás diciendo que ya tienes tu libro nuevo de segunda mano y que solo han pasado 24 horas? ¡Mísima! Le dejé la trilogía de El Señor de los Anillos en Blu-ray y mira lo que me ha devuelto. Pon un amigo de mierda en tu vida. Si tus amigos te piden la tienda de campaña, llama al Envejecedor y nunca más tendrás que dejarla. Así tu vida está más excitante. Si, si, yo me compré el Videobeta, el LaserD, la DreamK y Botu-B. Si estás harto de la cachonda de tu novia, con El Envejecedor podrás tener orcos directamente. Llama ahora y no pierdas esta fantástica oportunidad. Contrata ahora un envejecedor por el módico precio de 5.000 pesetas al mes. Además, si contratas ahora, te regalamos otro envejecedor de diferente color. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y no dejes pasar esta tremenda oportunidad.